Hello students, how are you? Please open your book, page 7, página 7. So pay attention to the picture of the picnic basket. Aquí tenemos una canasta de picnic. What items do you recognize? ¿Cuáles reconocen? Tenemos ahí una cajita de palabras, tenemos soda. Repitan conmigo, soda, chicken, ice cream. La vamos a poner con su alimento. Entonces, soda es el refresco, que está ahí. Soda, chicken, el pollo, ¿verdad? Las piezas de pollo. Juice, el jugo, juice. Ahí tenemos un jugo de naranja. Ice cream es el helado, ice cream. Sandwiches, los sandwiches que están por ahí. Apples, manzanas. Chips, chips son las papitas que están ahí en su sobre azul. Cheese, el queso. Bread, pan, el pan, la barra de pan. Chocolate bars, chocolate bars, las barras de chocolate. ¿Ok? Muy bien. Do you like soda? Who likes soda? Who likes chicken? ¿Qué les gusta de ahí? Van a escuchar, You are going to hear a family talking about the food at their picnic. So, listen and complete the information. Tenemos tres palabras que ya habíamos visto. A few, poquito, para lo que sí se cuenta. A little, poquito, para lo que no se puede contar. A lot of, un montón de, para cualquier cosa, para lo que se cuenta y para lo que no se cuenta. Entonces, escuchamos y vamos anotando los alimentos de arriba. Si hay poquito o mucho, si no se cuenta o no. Cómo lo vaya diciendo el audio. No se preocupen, lo voy a pausar entre cada, entre cada oración para que tengan tiempo de escribir. ¿De acuerdo? Entonces, escuchamos el track número tres. Track tres. Oh, no. What's... Oops. Track tres. Oh, no. What's the matter? There's only a little chicken and a few sandwiches. Oh, no. A little chicken and a few sandwiches. Donde dice a few, escriben sandwiches, porque los sandwiches sí se pueden contar. Hay poquitos. A few sandwiches, a little chicken. También hay poco pollo, el pollo no se cuenta. Donde dice a little, escriben chicken. Oh. Wait. There's a lot of bread and a lot of cheese. There is a lot of bread, un montón de pan, and a lot of cheese. Y de queso. Escriban bread and cheese junto a lot of. We can make cheese sandwiches. There are a lot of chips, too. There are a lot of chips. Papitas también hay muchas. And to drink. There's only a little juice. A little juice. A little juice. El jugo no se cuenta. But look. There's a lot of soda. A lot of soda. Mucha. Mucho refresco. We can have soda. Now, is there anything for dessert? There are only a few apples. A few apples. Las manzanas sí se cuentan. Hay poquitas. A few apples. But there are a lot of chocolate bars and ice cream. Yay! Cheese sandwiches for lunch and chocolate and ice cream for dessert. A lot of chocolate bars and a lot of ice cream. Hay un montón de eso también. Muy bien. Entonces, en la siguiente parte vamos a circular la correcta, la respuesta correcta. The correct answer. Pueden seguir la lectura. Voy a leer las preguntas. What's the problem? ¿Cuál es el problema? De, hay dos opciones. There is a little chicken or a lot of chicken. What's the problem? A little chicken. Bien, entonces circulan la en la primera línea. Number two. What do they eat for lunch? ¿Qué comieron? ¿Qué van a comer de lunch? Letter A o letter B? Sandwiches and soda. Letter B. What do they eat for dessert? De postre. ¿Qué van a comer? Chocolate bar and ice cream. Porque esas cosas son lo que más hay, ¿verdad? La familia. Lo demás no había mucho, entonces eso no lo iban a comer. Muy bien. Vamos a ir a su practice book en la página 7, page 7. En esta página van a escuchar el audio número 2 de su disco y marcar con una palomita en la columna correcta. Si hay a few, a little, a lot of, según lo que dice el audio. Recuerden que a few es para lo que sí se cuenta y a little para lo que no se cuenta. A lot of es un montón de y se puede usar para cualquier que se cuente o no. Después van a mirar el refri que tenemos por aquí. Y van a describir el contenido del refri. Lo van a escribir usando there are. Ustedes ya conocen el there are, there is. There are es para cuando hay muchas cosas. Entonces, si se fijan, hay muchas barras de chocolate aquí en el refri. Ya escribieron there are a lot of chocolate bars. Ustedes escriben qué más hay. Si hay poquito, a few, a little o a lot of de cada alimento. Después van a pegar las stickers que vienen en su libro de stickers en la última parte de la hoja 113. Y van a pegar lo que sea poquito, a few. Pero a few y a little las dos son poquitos. Pero a few es para lo que sí se cuenta. Recuerden, sí se cuenta a little para lo que no se cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería todo por el video de hoy. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.